Hola a todos, gracias por estar aquí y por escuchar estas reflexiones que vamos a hacer sobre un problema que la antropología contemporánea ha venido superando desde hace 20-25 años, que tiene que ver con ya no más antropología preposicional, es decir, una antropología de estudios de comunidad como las preposiciones de ante, bajo, cabe, contra, desde, donde la antropología se ponía en alguna parte. Desde hace 20-25 años estamos trabajando problemas, problemas que intentamos analizarlos y en algunos casos resolverlos desde una postura antropológica. Pues mi esfuerzo para poder abordar esa nueva tendencia antropológica en estos 20 años de trabajo, lo que me ha dirigido, lo que es la plataforma de este análisis, tiene que ver con lo que llamo antropología del territorio. Esta antropología del territorio pasa después de los años 80 por un debate que es el de los estudios territoriales, donde hemos tenido la obligación de encontrarnos con otras disciplinas que trabajan en el territorio, como el urbanismo, la filosofía, la sociología, la geografía, desde luego, una geografía que se demarca de lo que es la antropología jurídica o la antropología propiamente económica. Entremos entonces en materia. En este debate que empieza en los años 70, 80, se retoma un debate de muy comienzos del siglo XX, finales del XIX, y tiene que ver con qué es lo que se va a estudiar en los estudios territoriales, si vamos a decantarnos por el concepto de región o si vamos a entrar en el concepto de territorio. Hay un viejo debate que postula y que lidera Francia con Vidal de la Blanche, quien dice que lo que tenemos que dedicarnos quienes en ese momento, o dedicarse quienes en ese momento trabajaban territorio, era a los estudios de región, porque a los estudios de región no se iban realmente a dar cuenta de lo que estaba sucediendo in situ y que nos íbamos, o que se iban en ese momento, a demarcar de lo que el Estado en acción moderno pensaba que era el territorio, que era una jurisdicción, que simplemente era un asunto de soberanía, y que volver y que ir a los estudios territoriales pensando en el territorio como concepto, era un poco hacerle juego al Estado. Pero posteriormente, cuando avanza el siglo XX y se va viendo todo lo que sucede con los movimientos sociales, con las reivindicaciones, especialmente desde el 59 hasta el 80, se va pensando que quizá no es una buena idea. Es decir, que pensar en la región cae en el asunto del terruño, del nacionalismo, y que mejor habría que dar un viraje a reconsiderar la posibilidad de trabajar el concepto de territorio en los estudios territoriales. Es decir, que ya no fuera la región como centro del debate, sino que entráramos directamente a trabajar territorio. Pues ahí aparecemos los antropólogos en los 90 con una fuerza enorme diciendo que efectivamente el territorio habría que abordarlo desde una perspectiva que ensamblara lo geosocio-histórico. Es una compañía enorme la que hacen los geógrafos de la geografía crítica, de la geografía social y humanística, que vuelvo a decir, se demarcan de lo que es la geografía jurídica y económica, y empezamos nosotros los antropólogos a hacer un aporte importantísimo para lo que es la antropología como tal y los estudios territoriales en general, que es una transdisciplina hoy en día. Y es que decimos que el territorio debe ser estudiado en su producción tanto desde la práctica como desde el discurso. Es decir, que un territorio no solamente se produce porque se accione sobre un determinado espacio físico, sino también porque se discurra sobre él, porque se narre, porque se cuente, porque existe la mitología, porque existe la narrativa también. Ahí hay un debate que se encarna entre la sociología y la antropología, que es decir, bueno, si esto es así, finalmente le vamos a apostar, porque es todo un debate entre Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Latinoamérica aparece también ahí con fuerza trabajando en el tema, y se dice, bueno, si esto es así, vamos a hacer una gran diferencia entre quienes vamos a ocuparnos a trabajar de la morfología y quienes nos vamos a ocupar de trabajar sobre la configuración. Es decir, quienes se van a ocupar de trabajar las formas que toma el territorio, que sería lo morfológico, que es una tendencia mucho más sociológica, digamos, y quienes nos ocupamos de trabajar más sobre la ontología, sobre lo procesual, sobre cómo se produce, que sería más lo configuracional, que está del ala mucho más antropológica, no necesariamente de la antropología, pero sí más antropológica. Bien, todo ese debate entonces, que cubre el punto 1 y 2, 2 y 3, perdón, que estoy nombrando ahora, decanta en unas posturas que nos han venido bastante bien a quienes hacemos antropología del territorio, que tiene que ver con una tendencia postestructuralista y de teoría crítica. Es decir, a pensar que ya no todo está incorporado, que lo que hacemos está, tenemos dispositivos para actuar, sino que también tenemos derecho a repensar el mundo a medida que lo practicamos, a medida que estamos accionando sobre él, y hay un debate ahí sobre las historias que está en el fondo de estas posturas sobre el postestructuralismo y la teoría crítica, que es lo que uno de los autores que más ha abogado por esto, que ya ha fallecido hace unos años, se llama Pierre Bourdieu, desde su ala más antropológica, decía, bueno, eso es lo que le llamo yo la historia incorporada, decía Bourdieu, es decir, que después de que tenemos todas unas disposiciones heredadas de todo tipo y que vamos a la parte de socialización que también está guiada, finalmente tenemos la posibilidad de hacer una historia incorporada, es decir, que tanto como individuos como colectivos podemos decidir finalmente qué es lo que apropiamos, lo que incorporamos y qué es lo que vamos dejando un poco al margen. Hay un debate sobre la identidad muy gordo que tiene que ver con si es que cambiamos de identidad a través del tiempo de los gustos o si es que cambiamos de identificación, pero bueno, ahí no me voy a meter porque estoy empeñada en ir por ahí donde me puedan invitar y en este caso es la mayor oportunidad para poder hablar cómo aportar desde una mirada más territorialista en términos del debate antropológico. Bien, para entrar en materia, entonces voy a distribuir esta intervención en dos partes. La primera tiene que ver con lo que le llamo los problemas básicos y la segunda con los problemas más estructurales. Estos problemas básicos que aparecen en la pizarra y son cuatro, puede haber más, pero yo distingo cuatro sobre los que he escrito y ya veremos al final de una bibliografía, me parecen interesantes como problemas básicos porque asumo que en antropología y en antropología del territorio, es más, en una antropología que he llamado que supera lo preposicional, estos cuatro problemas nos permiten un poco ir quitando la tela, digamoslo así, para ir viendo qué es lo que hay en un debate que se ha vuelto lugar común y que vamos citando y no vamos entrando en ello muchas veces. El primero tiene que ver con la desterritorialización. Sobre la desterritorialización se ha escrito mucho y desde muchos enfoques, pero lo que me interesa a mí aquí es hacer notar dos posturas fuertes y una que propongo. Las dos posturas fuertes es que la desterritorialización se produce cuando un agente, llámese multinacional, llámese institucional de un estado, llámese como sea, viene y entorpece, trastorna, vulnera, violenta a un grupo y a una sociedad, a una cultura y le deshace sus referentes territoriales, como con unos grandes tentáculos y lo queremos ver de manera más gráfica y hace unos cambios que producen una nueva espacialidad y una nueva concepción del sentido de pertenencia territorial. Esa es una de las posturas más seguidas, más trabajadas en la economía, en la misma antropología. Y hay otra que habla de que no hay que decir desterritorialización, sino reterritorialización. Es decir, que lo que hay que pensar es cómo esa gente que está ahí adentro se piensa el mundo luego de un trastorno exterior, ya sea por catástrofes naturales o por un agente externo inducido, digamos. Pero yo me atrevo aquí a pensar en otra posibilidad, porque las dos me dan la impresión figural y estructural, que la gente que sufre el cambio está allí sin hacer nada, sin manifestar nada y simplemente los que vienen de afuera me cambian y yo adentro como estoy cambiado, entonces yo tengo que adaptarme y moverme rápidamente para poder seguir viviendo. Pero yo pienso que no, yo pienso que hay otra posibilidad. Y la otra posibilidad es que la gente desde adentro puede también, y los nuevos movimientos sociales que se han gestado con todas las crisis económicas que ha habido en el mundo, en España es un buen caso de estos, la gente desde adentro dice, basta ya, basta ya, vamos a reconfigurar esto, nosotros, no desde afuera, nosotros. Así sea con la palabra, vuelvo a repetir, las dos formas de entrarle al análisis territorial tienen que ser las prácticas, pero también los discursos, porque los discursos arman grandes territorios, vamos, de las maneras más contundentes. Entonces, esa forma de pensar cómo la gente desterritorializa desde adentro, le llamo yo desterritorialización desde adentro y así lo he escrito, me parece una forma sugerente de poder ver cómo los actores locales, los agentes sociales, toman las banderas y definen cómo es que esto va a ser, cómo se va a representar. Si bien es cierto, no pueden inferir sobre políticas macro, no pueden tomar las grandes decisiones que cambian el mundo, el mundo se cambia desde lo pequeño, el mundo se cambia desde adentro y esa es una de las posibilidades. El otro problema básico al que me quiero referir, que también ha hecho un lugar común y lo vamos citando desde una postura marco-yesiana del texto de Marco Ye sobre los no lugares, tiene que ver con que Marco Ye nos dijo algo en un libro muy pequeñito y todos nos sonó bien y empezamos a citarlo como que sí, como suena, empezó a decir que había no lugares y que eran diferentes a los lugares antropológicos. Y a mí eso con el tiempo me fue haciendo mucho ruido y empecé a leer con más calma el pequeño libro de Marco Ye y empecé a encontrar que en realidad era peligrosísimo hablar de no lugares o con diferencia a lo que él le llama lugares antropológicos. ¿Por qué considero que es peligroso? Porque lo que está diciendo esta postura es que hay, que podemos encontrar, está diciendo que podemos encontrar fácticamente no lugares y que podemos mapearlos y esto no es así porque lo que tiene el no lugar es un asunto circunstancial, es decir, una plaza, un cajero, él cita a los cajeros, los aeropuertos, las autopistas, esto podría ser un lugar antropológico para quien lo vive ahí, para quien pasa su vida ahí, para quien ahí tiene su centro de trabajo, ahí tiene su centro de enamoramiento o la gente que se encuentra que de un despido o de un adiós en un aeropuerto depende de su vida entera o de un recibido de alguien. Entonces, haciendo todos esos análisis, mirando lo del cajero, lo de la autopista, lo del aeropuerto, llegué a la conclusión que no es conveniente o que es muy poco conveniente o que no aporta nada pensar que hay substancias de no lugares, es decir, que hay lugares consustanciales a la negación del lugar, que lo que hay simplemente son prácticas, lugares tradicionalizados, lo que él llama lugares antropológicos, y que las acciones, las acciones de horarios, de calendarios rituales, de coyuntura, va siendo de eso un no lugar o un sí lugar, pero no es sustancial, no lo podemos cartografiar como él pretendió. Me parece que los antropólogos no podemos dejar pasar ese debate de ese no lugar. El otro problema básico que quiero referir tiene que ver con lo del centro periferia, y a nosotros como antropólogos eso sí que nos tiene que calar, porque también es otro lugar muy común donde le hemos seguido el juego al Estado de Nación Moderno, que era lo que temía Vidal de la Blanche en su momento, diciendo, no, territorio no, mejor región, porque entonces siempre le vamos a seguir el juego al Estado. No creo que tuviera una postura tan política, pero digo que era más, era el fondo del debate sobre región y territorio, y es que en esto de centro periferia también hacemos lo mismo, sobre todo si se trata de lo que le llamamos la antropología urbana. Estamos mirando siempre constantemente dónde están las periferias, dónde está el centro, y la invitación que hago al mirar este problema básico es a mover el asunto, a ya no verlo verticalmente, a tratar de verlo horizontalmente, y quizás si quieren en anillo, en espiral, para poder ver en qué términos la periferia es centro y el centro periferia. Ya vuelvo a repetir, al final había una bibliografía donde pueden extenderse a leer sobre esto, más es un llamado de atención a esos problemas. El último de esos problemas básicos tiene que ver con lo que Edward Holt ha llamado sistemas proxémicos. Este hombre, Edward Holt, es el que ha venido a decirnos, ¡Ey, antropólogos, el espacio, el territorio, no lo miremos como un contenedor, que estamos haciéndolo siempre, venir a ver lo que hay ahí adentro que realmente se pueden armar problemas antropológicos pensando sobre el mismo concepto de espacio y territorio. Para él es espacio. Y aquí lo que es interesante es su debate, lo cito especialmente a él porque de ahí tomo ese problema básico, es su debate sobre si Occidente nos dijo a nosotros y a los que somos educados según las maneras de Occidente que lo que había que tener en cuenta en términos espaciales era la vista, la visión, es decir, la mujer de lote convertirás en sal, etc. Pero este hombre nos trae un llamado muy importante, o varios, pero uno que quiero resaltar, y tiene que ver con el tacto, lo que pasa con el tacto. Es decir que en realidad lo que marca la diferencia no es la visión, como nos lo han enseñado tradicionalmente, sino el tacto. Y si uno recuerda el asunto de la asepsia, de la higiene, de todo lo que vino pasando para lo que hoy llamamos civilidad o civilización formal, vamos a decirlo así en comillas en términos levi-stroxianos, el tacto es fundamental, dice Hall, para poder mirar quién pasa de un lado, quién pasa del otro, qué toco, qué objeto realmente es fundamental aquí para que yo pueda decir que hay un territorio, para que yo pueda tener un sentido de pertenencia o no. Y ese debate entre la visión y el tacto es lo que quiero traer ahí a partir de la denominación de sistemas proxémicos frente a un problema territorial básico. Vamos a dar ejemplos, o sea, todo no se va a quedar así como en una definición teórica. Basemos entonces a los problemas territoriales contemporáneos. En esos problemas territoriales contemporáneos distingo varios. Cada vez que avanzo en las investigaciones de campo, encuentro otros, pero bueno, aquí me voy a referir solo a algunos. Voy a referirme a los fundamentos territoriales de la identidad como uno de los primeros problemas estructurales, digamos, contemporáneos y estructurales de los estudios territoriales, donde quiero llamar la atención sobre los conceptos, me detengo en el segundo punto, los conceptos de redistribución, reconocimiento y representación. Hay ahí un debate enorme frente a que no basta, los antropólogos hemos trabajado mucho representación, no suficiente, pero sí mucho, a que no basta hablar de representación, sino es para reconocer y para redistribuir. Redistribuir en todo el sentido de la palabra, la redistribución simbólica es preponderante aquí. Pero me quiero detener en la representación sobre este problema que denomino fundamentos territoriales de la identidad. Y me detengo en representación porque he asumido y he escrito que representar, cuando nosotros los antropólogos decimos representar, estamos aludiendo a algo que no hemos puesto de forma concreta, ni en el papel ni en la palabra, y es que estamos estudiando cómo la gente, los actores situados, cómo se posicionan y posesionan de algo, de algo, un hecho, un objeto, en fin. ¿Cómo es que se da eso? ¿En qué lugar del mundo se ponen para determinada opinión, para determinada postura, para determinado gesto? En los rituales, por ejemplo, es muy evidente, y lo hemos dejado la representación como si fuera también que se va sobreentendiendo y me parece que ya estamos suficientes de sobreentendidos en antropología. Eso no le ha hecho mucho bien a las nuevas generaciones, habría que abrirlo ahí. Voy a dar unos ejemplos, pueden leer todo lo que está ahí en la pizarra también, pero me detengo solo en algunos aspectos. El ejemplo que quiero mostrar es en 2012 y a principios de 2014 de este año, que tiene que ver con unas comunidades agrícolas, agrarias, que se ubican en un parque natural que está cerca a unos nevados. El presupuesto inicial era qué sucedía con esas poblaciones cuando pasaron de ser agricultores de patata a ganaderos. ¿Qué sucedía ahí? ¿Qué se estaba dando? Encontré algo que no estaba pensando y que me hizo mover mucho esos fundamentos territoriales de la identidad frente a lo que los antropólogos hemos llamado la pequeña o la gran tradición o sociedades urbanas y rurales, en fin. Me hizo mover mucho la cabeza porque encontré lo siguiente. Iba buscando eso. ¿Cuál era la diferenciación en la organización social? Hablando de la zona andina, voy a dirigirme al mapa final para que lo vean y vuelvo aquí. Es esta zona donde todo lo que voy a referirme estará en esa zona de estudio, que en Colombia se le conoce como eje cafetero, aunque ya casi no se cultive café, ahora es patrimonio de la humanidad, pero bueno. Entonces, en esta zona me encuentro, encima que impactaba la reconfiguración del territorio, la representación del territorio, es decir, la posición y la posesión de esos actores frente al territorio. Me encuentro con que los hombres, después de todo el cambio que se da a finales de los 80, los hombres se quedan en esos territorios, en esas veredas, que así se llama en Colombia, en esas zonas muy altas, estamos hablando de 4.500 metros, de 3.500, en fin, más de 3.000, se quedan y sus mujeres y los niños se bajan a las zonas urbanas, y ellos se quedan en las zonas rurales. Y se quedan en las zonas rurales muy pocas mujeres, poquísimas, estamos hablando en concreto, voy a referirme a una pedanía donde hay 30 hombres, 30 hombres, 8 mujeres, y se quedan ahí y empiezan a reconfigurar la huerta, la... tenían cuando estaban las mujeres, porque las mujeres tenían que caminar horas y horas para ir a traer el ganado, para ir a ordeñar, para sacar la leche, para hacer todos los trabajos. Pues estos empiezan a ponerlo todo alrededor de la casa, ganado, a montar parcelas de cultivo muy cerca, apropiarse de su casa, y empieza a surgir algo que yo le he llamado la masculinización de las zonas rurales. Es decir, ya hombres, viviendo ahí con hombres, hay un intercambio de mujeres interesante, frente a lo que se llamó en la antropología clásica el rapto, hay 8 mujeres ahí, y esas mujeres están casadas con sus propios maridos y sus propias casas, pero de una manera indirecta va sucediendo, hay un intercambio que es tolerado, que es manejado, los hombres bajan una o dos veces a las zonas urbanas donde están sus legítimas esposas con sus hijos, pero viven ahí, viven ahí y es un mundo de hombres, pero es un mundo de hombres domesticado a la manera de la mujer, pero domesticado a la manera de la mujer con una reconfiguración territorial muy cómoda, a la que no tenían derecho las mujeres cuando vivían ahí sobre los 80 y desde el principio del siglo XX, porque esta gente llega a habitar esas zonas sobre los años de 1920 y empieza a generarse una recomposición familiar muy interesante y eso es contestatario con lo que habíamos creído en la antropología clásica frente a las zonas urbanas y es que las nuevas formas sexuales, las nuevas formas de composición familiar, estaba siendo como patrimonializado de las ciudades o de las áreas muy urbanizadas, pero que en las zonas remotas, en pedanías perdidas en la montaña, la gente todavía vivía a la antigua usanza, digamos, pues no, pues no, esta gente con internet, con celulares, con todo lo que pueden haber, viviendo y sin electricidad, viviendo otro mundo, otras tolerancias sexuales, otras reconfiguraciones familiares y a la par generando un impacto enorme frente a cómo se puede vivir desde lo masculino un mundo que fue básicamente femenino dentro del poder doméstico y dentro de la economía agraria. Vamos a referirnos a otro problema que tiene que ver con lo que he llamado justicia cognitiva, pero aquí voy a hacer un paréntesis, digo que he llamado, distanciándome de la postura de Bonaventura de Sousa Santos, quien habla de la justicia cognitiva con toda esta ola de la epistemología del sur como una pelea del sur frente al norte, o sea, cuando ellos dicen justicia cognitiva, no es lo que yo digo justicia cognitiva, lo que esta gente de epistemología del sur, de estudios postcoloniales y tal, están diciendo es, como el norte nos invadió frente al conocimiento y frente a todo, ahora el sur renace y va a imponerse con un sistema de pensamiento distinto, una postulación teórica que va a avasallar el norte, y hay toda una pelea allí entre el norte y el sur que a mí no me interesa, me tiene sin ningún cuidado. Lo que yo quiero retomar o rescatar, como diría la antropología clásica de aquí, es que he estado escudriñando sobre la justicia cognitiva, la epistemología de la justicia cognitiva, no el peso político del norte y el sur, y al estar escudriñando eso me he encontrado con la valía que tiene este concepto frente a si lo manejamos horizontalmente, es decir, qué tiene que ver los saberes situados y el conocimiento, y ese es un debate muy fructífero que nos aportaría mucho más que esa pelea sobre si vamos contra Europa y Estados Unidos, los latinoamericanos y los africanos, porque nos permite ponernos en debate con algo que se llama el capitalismo cognitivo, que es el conocimiento al servicio de la grande masificación económica. La justicia cognitiva, por el contrario, estaría refiriéndose epistemológicamente a cómo los saberes situados, los saberes locales, no son a nosotros como intelectuales y a la gente que lo vive y lo produce muy útiles para poder usar, manejar y gestionar territorios. Es decir, qué es, y esto lo trabajaban las etnociencias en los años 70, pero se fue subsumiendo y se fue dejando a un lado, porque se decía que lo etno no era todo, pero que hay una nueva voz, una voz revitalizada, digamos lo mejor, frente a cómo contemplar esas estrategias de conocimiento para superar asuntos, por ejemplo, voy a referir ahí, tan atroces como la guerra y el conflicto armado. Hay otro proyecto que les quiero referir en este orden de ideas, y tiene que ver con una investigación que realicé también por estos años, que empecé como en el 2003 y fui haciendo distintas etapas y he retomado hace un mes, que es sobre lo que él ha llamado geografías de la civilidad, pero así no las llamaba antes, las llamo desde este año, escenarios de post-conflicto, estrategias locales de resistencia a la guerra, estoy hablando de Colombia todo este tiempo, por eso he mostrado el mapa anteriormente. En Colombia, esta guerra y este conflicto armado atroz que hemos vivido desde el principio del siglo XX y que ha tenido distintos matices y distintas realidades, se viene registrando siempre como lo macro, entonces todo lo que se dice sobre la guerra y el conflicto, pues son las grandes estadísticas, lo que impacta, la muerte descarnada, las torturas y demás. Pero hay algo que se ha registrado muy poco, que se ha registrado muy poco porque le he hecho todo el recorrido y que he decidido con mi grupo de investigación, que se llama por cierto Territorialidades, y el doctorado en Estudios Territoriales, empezar a explorar estrategias locales de civilidad. Cómo la gente no solamente está cercenada y muerta del miedo y escondida, quién sabe en qué subterráneo, sino también qué ha pasado, porque en esas investigaciones que iba haciendo poco a poco sobre el tema, me encontraba gente que nunca se fue, que le mataron a toda su familia, y había una mujer, un abuelo, o fin, que no se iban de ahí, a pesar de lo que pasaba con la guerra. Con la guerra en particular de la parte central de Colombia, ahí me estoy refiriendo, porque la guerra en Colombia, dependiendo de la región, tiene sus matices. Pero yo estaba monitoreando esa guerra del centro de los Andes centrales de Colombia, lo que le han llamado el eje cafetero. Y al registro que iba dando, me iba encontrando con unas estrategias de civilidad increíbles, increíbles. La gente haciéndose vivir alrededor de las fiestas, alrededor de días de mercado que ya no existían y que decidían salir como si hubiera mercado con tal de vestir sus mejores trajes y mantener sus relaciones sociales con el vecino, con el compadre. Pueblos donde llegaban y arrasaban con todo, y al día siguiente la señora de la casa, que tenía un miedo terrible, salía a barrer los destrozos. La otra también salía y empezaban a pintar las paredes para quitar los letreros inmundos que había. Niños que les lavaban su mejor traje y se los ponían solo por salir a dar una vuelta al pueblo cuando el horror estaba titilando por ahí. Hay una investigación en particular a la que estoy haciendo referencia de manera muy rápida que se llama Escenarios de posconflicto en Colombia, donde hablo de todas estas cosas y en particular de un territorio que me llamó muchísimo la atención, que está aquí en la pizarra, que se llama San Félix y otro río sucio. Y me llamaron particularmente la atención esos dos territorios frente a la justicia cognitiva, que es el segundo problema territorial que les estoy ofreciendo, por lo siguiente. En San Félix era un sitio donde habían grandes extensiones de ganado, o sea, de grandes propietarios, de terratenientes, en los Andes Altos, estamos hablando de casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y esta gente, los locales que se quedaron, empezaron a decirme, nosotros no somos de la resistencia, nosotros no resistimos, nosotros enfrentamos la situación. Y me empezaron a sacar un concepto que yo estoy usando mucho en lo que estoy escribiendo sobre esto, que es el concepto de frentear. Entonces me decía la gente, nosotros no resistimos, nosotros frenteamos. Y empecé a encontrar una diferencia de un saber, de un conocimiento, de una epistemología local muy fuerte. Y es que cuando decían resistencia o resistir, hacían referencia a que podían resistir desde cualquier parte frente a eso. Decían, la gente de San Félix se fue a la ciudad, otros se fueron a Estados Unidos, otros salieron exiliados a Europa. Y esa gente tiene movimientos de resistencia. Tiene asociaciones, sale y hace pancartas, manda comunicados. Pero para frentear, hay que estar en el lugar de los hechos. Eso decía la gente de San Félix. Entonces los que usted encuentra aquí, de 15.000 que éramos y ahora tenemos 1.500, somos los frenteadores, los que hemos frenteado la situación, los que hemos hecho frente, los que estamos aquí enfrente. Pero claro, cuando dices eso, la pregunta que surge, porque bueno, hay de todo, hay en medio de esto, hay quien tiene miedo, quien no salió nunca de su casa, en fin, hay de todos los matices, estoy hablando como de la epistemología, digamos. Entonces preguntas, bueno, ¿y no tenían miedo a la muerte? Y cuando empiezas a hacer preguntas capciosas sobre el miedo y sobre la muerte, ves que lo que tenían era su disposición a gestionar el miedo. A gestionar el miedo porque había algo poderoso y era que de ahí no se querían ir. No querían ser tachados de desplazados, no querían ser marginados de las ciudades, querían vivir ahí donde tenían sus cosas. Pero además tomaron una decisión que a mi juicio, todo el tiempo que llevo trabajando con ellos y hasta ahora no he logrado determinar, llevo más de dos años, hasta ahora no he logrado determinar si esa decisión fue consensuada en alguna reunión o algo o si se fue dando de manera espontánea, que creo que es como igual de la señora que salía con la escoba y la otra limpiaba en los destrozos que hacían paramilitares y guerrilla. Creo, me voy por ahí, pero no lo he podido constatar. Y es que empezaron a aceptar comprarle la leche a los grandes terratenientes que iban volviendo poco a poco luego de que se desparamilitarizó la zona. Les compraban la leche y empezaron a acercárseles, a hablarles. Y empezaron a montar cooperativas porque necesitaban vivir de algo, si estaba eso desolado. Empezaron a montar cooperativas y compraban leche a estos terratenientes para poder trabajar en sus cooperativas. Los terratenientes que se negaban a venderles la leche porque decían que eran colaboradores de la guerrilla y habían ocasionado todo esto, decidieron vendérsela por no enemistarse, porque en realidad todos iban a estar ahí. Los terratenientes no viven ahí con sus familias, pero tienen sus teneres, sus tierras y su ganado ahí. Entonces había que mantener a la gente tranquila. La gente del pueblo empezó a comprar la leche y empezó a contarle a sus hijos una forma distinta de ver a esos terratenientes. Ya a sus hijos pequeños, ya a sus hijos adolescentes y sus hijos adultos sabían que, según lo que cuentan ellos, a los paramilitares para combatir a la guerrilla de esa zona la trajeron los terratenientes. Pero a sus hijos pequeños ya no les contaban eso. Empezaban a contarles cómo compraban la leche ahí, cómo a esos señores les bajaban un poco el precio y empezaron a hacer un ejercicio de justicia cognitiva que le he llamado unilateral, muy fuerte. Si uno se pone en el nivel netamente humano del dolor y de la venganza, eso sería imposible, porque eres perdonar un poco todos los muertos. Yo no creo que perdonar, yo creo que manejar más el concepto de responsabilidad que de culpa para poder decir, bueno, quién es responsable de qué y cómo asumimos esto. No lo manejemos por el plano de la culpabilidad, sino de la responsabilidad y miremos cómo vamos a hacer para volver a vivir aquí. Un esfuerzo cognitivo enorme de cambiar la representación de estos gamonales y terratenientes a sus hijos, sin que por eso se crea que es que han olvidado todo. O sea, es una forma de cómo se gestiona el miedo, cómo han gestionado el miedo, también están gestionando de manera distinta el olvido, generando más responsabilidades sobre qué vamos a hacer ahora con este pueblo si aquí estamos los que estamos. Bien, vamos a pasar ahora a otro tercer problema que le he llamado la necesidad y la vulnerabilidad territorial. Y en términos territoriales esto sí que tiene un montón de cosas. Porque la necesidad, asumo que la necesidad y la vulnerabilidad territorial, tanto fáctica como simbólica, empuja, digámoslo así, a tener que hacer pactos de convivencia de lado y lado. Ya no es unilateral, ya la necesidad y la vulnerabilidad territorial hace que en momentos de catástrofes ambientales, en momentos de todo tipo de catástrofes, inducidas o no, la gente tenga que empezar a pactar, empezar a generar distintos tipos de solidaridad para resolver esos problemas. Aparte de lo que está ahí definido en esos tres puntos que ven en la pizarra, me quiero referir en particular a algo que en la bibliografía sobre estos temas se le está llamando despojos verdes y desplazados ambientales. Se dice que la diferencia entre despojos verdes y desplazados ambientales está en que los desplazados ambientales tienen que ver con minas, con minas de oro, minas de algunas materias que se convierten en recurso y que genera que mucha población salga de un lugar, ya sea porque la presionan políticamente o porque ambientalmente hay una presión muy fuerte y se tienen que ir. Y los despojos verdes, por el contrario, son poblaciones que se reubican después de una catástrofe ambiental fuerte. Pues esto de necesidad y vulnerabilidad territorial lo he estudiado por esa segunda parte, por la de despojos verdes. En esa zona de los Andes también, estoy refiriéndome todo el tiempo al mismo lugar, distintas pedanías, distintas regiones, pero en la misma zona de Colombia, hay casos donde después de una avalancha muy fuerte que en el mundo se conoció como la avalancha del Nevado del Ruiz, donde había una niña sepultada y nunca podía salir y finalmente se murió ahí, que era la famosa avalancha de Armero o del Nevado del Ruiz, empezaron a reubicar a las poblaciones a otros lugares, donde la gente ha tenido que, entre despojados verdes, digámoslo así, tener que empezar a, sin embargo, o a pesar de la diferencia marcada que había cuando estaban en sus lugares de origen, porque no se podían ver, porque eran vecinos territoriales a morir, que no querían negociar ni siquiera un grano de café, empezaron a ver la necesidad de tener que pactar, pero no solo por una necesidad y una vulnerabilidad fáctica, no solo por eso, sino también por una necesidad y una vulnerabilidad simbólica. Es decir, que si escuchas este ruido, crees que la avalancha va a volver, estamos hablando de hace 25 años y todavía la gente se pasa la voz, han pulido las narraciones frente a cómo puede un volcán explotar, qué pasa a leer el río, por ejemplo, el desborde del río, a leer el sonido de los árboles, a mirar la calidad del agua, y han empezado a hacer unas alianzas y unos ensambles culturales muy significativos que eran impensables cuando estaban en sus lugares de origen, que les hemos hecho el seguimiento, en sus lugares de origen, y no se podían ni ver para nada, eran el pueblo de abajo, el pueblo de arriba y nada, y cuando se trasladan, siguen estando arriba y abajo, pero ya de manera horizontal, a un lado y al otro, digamos, y empiezan ellos a generar unos ensambles culturales para poder realmente hacerle trayectoria a cómo seguir viviendo, sin embargo, del terror que sigue sintiendo esta gente después de 25 años de una avalancha que les destrozó y les eliminó todo. Subrayar de lo que ustedes tienen ahí, cómo también hay una otra forma de vulnerabilidad y necesidad y es cuando, ya nos referiremos más concretamente en el otro problema, pero cuando hay ayudas de afuera, cuando la gente, hay ayudas externas y le reconstruye las casas, los caminos, las carreteras, y empieza también a generar un juego de poderes, que es el otro extremo de mirar el análisis de ese tercer problema sobre problemas territoriales contemporáneos, que llamado necesidad y vulnerabilidad territorial, que ya sería el extremo de mirar cómo políticas de acompañamiento, de restitución o de ayuda generan allá adentro un juego de poderes que definen cómo se va a volver a organizar la gente, cómo se va a volver a tener hasta la casa, cómo es, qué va a volver a tener a la intimidad de las casas, cómo se van a reconstruir los barrios y demás. Estos temas, quizá en Europa menos, pero en América Latina son del día al día, bueno, y me imagino que en Asia también, no conozco la biografía, pero con todo lo que pasa de terremotos, de avalanchas y cosas así, pues esto es al orden del día y tenemos una beta enorme para entrar desde la antropología del territorio. El otro problema tiene que ver con lo que he llamado la solidaridad, la cooperación y la opitulación. A diferencia de la necesidad y la vulnerabilidad, que la puedo ver de manera, la he analizado de manera vertical y de manera horizontal, es decir, horizontal cuando son los mismos vecinos quienes se ven de la necesidad fáctica y simbólica de pactar, de ensamblar o cuando vienen de afuera y entonces hay políticas que reconfiguran. Pues en este no, en este lo que yo he hecho es trabajar básicamente el impacto que se ha dado cuando la ayuda es externa, es decir, cuando los gobiernos llegan, hay un terremoto, una avalancha y demás, un problema ambiental y los distintos gobiernos hacen ayudas, los antropólogos, sobre todo los que están iniciando, tenemos que saber todos que en realidad ningún gobierno decide dar algo por la necesidad expresa de la gente, sino que da algo porque necesita hacer énfasis en eso que se está dando. Por ejemplo, que un determinado gobierno lleve cuadernos, que otro determinado gobierno lleve medicamentos, qué tipo de medicamentos lleva, que lleva frazadas, que lleva ropas, no solamente qué lleva, sino qué tipo de cosas lleva de eso que lleva y cómo eso está influyendo en una política de cooperación que, si bien es cierto, hoy por hoy la cooperación está al orden del día, siempre estamos diciendo, bueno, que cooperemos y demás, cuando hay cooperación multilateral el asunto se pone bastante tenso porque la cooperación multilateral no va acompañada de lo que he llamado una pedagogía política para incorporar el bien, simplemente te dan el bien y la gente incluso llega con bondades y donaciones que nadie sabe eso, para qué sirven y cómo se va a utilizar, pero bueno, están ahí y hacen el uso que se puede de esas cosas. Me refiero particularmente a un terremoto que hubo en la ciudad de Armenia, una investigación que hice del año 2000, 2001, una investigación de un año, año y medio, que tenía que ver con esto, es decir, llegaron a hacer barrios, llegó Japón, llegó Suiza, en fin, a hacer barrios. Estaban destinados a hacer barrios, unos chales de unas cosas impensables para gente que vive en una zona de clima medio, del trópico, donde tiene otro tipo de costumbres, pues las casas venían con un modelo ya, venían con un modelo y había que hacerlo así y había que montarle, había que ponerle un nombre muy particular y eran unos barrios absolutamente artificiales que no tenían nada que ver con el entorno. La gente tenía dos problemas con esta cooperación, esta solidaridad, esta capitulación, que es el socorro, la ayuda, la capitulación, ya lo sabemos. Tenía dos problemas. El primero, bueno, muchos, pero dos problemas en particular. El primero era que siempre había sido arrendatario, o sea, la gente a la que le dieron estas casas era la gente más vulnerable y esa gente más vulnerable no había sido propietaria jamás, siempre había sido inquilina, arrendataria, no había tenido propiedad. Entonces, al darle casa, tenía que pasar por un ejercicio de ciudadanía que pasaba por los sacrificiales, es decir, ejercer mi ciudadanía a partir de ser víctima, que eso es bastante fuerte, pero que en esos casos es muy evidente. Llegar a ser propietaria y le decían, bueno, usted, su cédula de ciudadanía, su DNI, su registro civil de nacimiento, ahora hacer una escritura pública ante un notario para que sea propietario. Y muchas de esas gentes que, bueno, que eran de ascendencia campesina, que habían vivido en condiciones muy difíciles, no habían sacado su DNI siquiera, o sea, encontramos gente que ni siquiera tenía eso. Otros que tenían todo eso y no les apetecía por nada del mundo tener que entrar a un ejercicio de ciudadanía, que se lo habían negado siempre, a través de ser propietario, pagar impuestos, tener registros de todo tipo en una notaría, porque decían, vamos a ser perseguidos, seguidos, porque no pagamos los servicios públicos domiciliarios y si no alcanzamos a pagar, ¿qué sucede aquí? ¿Qué tipo de servicios vamos a pagar? ¿Cuánto vamos a pagar? Como no había una pedagogía política para incorporar ese bien, la gente poco a poco lo recibió, sí, íbamos a hacer los papeles mañana o pasado, y se iban marchando, se iban marchando. Y hoy encontramos, estoy hablando de ese terremoto de principios de los años 2000, y vamos hoy, en el 2014, a esa ciudad, que es un eje de turismo enorme frente al café hoy, que es patrimonio de la humanidad del café en esa zona, y encontramos que esos barrios están abandonados, están abandonados, la gente los dejó ahí cuando no los pudo vender a alguien que estaba dispuesto a asumir o que ya tenía asumido todo ese ejercicio ciudadano, como lo llamo, pues simplemente fue dejando el asunto y se fue marchando. Y todo ese dinero y esa cooperación quedó ahí. Sin embargo, las políticas que se dieron en esa zona para poder volver a rearmar el puzzle que era la economía del café, fue resquebrajándose enormemente. Es decir, mucha gente salió con esas cooperaciones, no es que sean gratuitas, tampoco podemos ser tan ingenuos, hay unos pactos con los estados para poder mirar hasta dónde se llega, qué se obtiene a cambio. Toda esa cooperación, toda esa solidaridad, toda esa capitulación, la recibimos in situ, la recibimos ahí en el momento de la tragedia, pero tiene hacia arriba unas políticas de las que no podemos enajenarnos para el análisis que hacemos, bueno, en la antropología en general, la antropología del desarrollo, la cooperación, en fin, la antropología, pero sobre todo en estos problemas que le he llamado de problemas territoriales, estructurales de corte contemporáneo. El último problema en el que estoy trabajando, bueno, último, digo, lo que he puesto como posibilidad aquí al cerrar, tiene que ver con la realidad virtual y la realidad factual. Es decir, qué territorios se están produciendo o cómo mejor está afectando el sentido de pertenencia de un lugar que es territorio, las nuevas tecnologías. Todas las nuevas tecnologías, lo que se le ha llamado innovación tecnológica y demás. ¿Cuál es el tipo de relación que se está generando? ¿Cómo son? ¿Cómo son los impactos socioespaciales que se están dando? ¿Cómo se casa la gente? ¿Cómo ahora la gente empieza a comprimir el tiempo y a alargar el espacio? O sea, ¿qué está sucediendo? Cuando los que hacemos estudios in situ con gente de carne y hueso, digamoslo así, pues tenemos un poco más o menos, bueno, más o menos controlado el asunto de la relación tiempo-espacio. Pero aquí es que se mueve todo. Pero eso es un problema territorial que quienes estudiamos este lado de la antropología y quienes intentamos superar lo preposicional desde aquí, nos tiene que tocar, nos tiene que interpelar para saber qué está pasando con el debate del desarrollo y el progreso, que es un debate de la modernidad, y con el debate de la posmodernidad, que es un debate de la globalización, que no comenzó en el 91, todos lo sabemos. Bien, entonces, recapitulando, es lo que quería mostrarles. Es decir, un ejercicio de la antropología por trabajar sobre problemas, no ya sobre contenedores de comunidades y todo lo que fuera sobre ello, sobre problemas, y que esos problemas para mí, como estudiosa del territorio, desde la antropología, pasan por empezar a considerar de manera más global, que a eso también le estamos apuntando los antropólogos, sin descuidar lo micro, porque es ahí en la pequeña escala donde hemos encontrado los grandes cambios, sin descuidar eso, poder postular a nivel macro, a nivel global, pero empezar a dar cuenta de cómo ese concepto está afectando realidades muy situadas, y desde esas realidades muy situadas, poder generar teoría, poder teorizar, que la antropología ha estado muy tímida en ello, y hay muchos estudios de comunidad, y se ha pensado que la etnografía es solamente describir, es decir, pues estamos en ello muchos, van muchos, y 20, 25 años es mucho tiempo donde la antropología se ha empezado a tocar con esto, es lo que les quería poner a disposición. Al final tengo unas publicaciones propias, son mucho más, pero como para referir un poco los ejemplos que he dado, esto del conflicto armado, de la masculinización rural, de los despojos verdes, en fin, como para ponerle lo de los terremotos y demás, para ponerles un poco a disposición, ¿dónde se puede leer sobre esto? ¿Qué se está haciendo? Vuelvo a repetir, quienes vamos por esta veta de la antropología del territorio, nos tenemos que topar con otras disciplinas obligatoriamente, es decir, esto con todo, pero aquí es mucho más evidente, para eso tenemos montado con la UNED, que es uno de nuestros principales aliados, la Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura, la Red Tech, donde nos estamos agrupando de distintas disciplinas, hasta, yo que sé, físicos y filósofos, para pensar problemas territoriales como los que les he planteado aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.